Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden cargar gasolina en un viaje lleno de polvo. Bueno, sin más rodeos, empecemos. Lo primero que debes hacer es agarrar el envase con una F. Entonces tienes que ir al lado de un coche, aquí. Y luego lo que tienes que hacer aquí es hacer clic izquierdo para llenar, como puedes ver aquí. Y ahora el combustible está llenando el carro. Y como puedes ver aquí, lo máximo que puedes echar son 60 litros de gasolina en el coche. Bueno, esto es todo por ahora. Y si te fue útil, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, nos vemos.